Toño Ixtláhuac es un político de la nueva generación, sólidamente formado en lo académico, preparado para echar mano de mecanismos modernos de comunicación, pero con algo que es indispensable en un buen político, mucha sensibilidad social y el interés permanente en estar en contacto con quienes le dieron una oportunidad. Toño tiene en alta estima el voto que es expresión de confianza que todas y todos ustedes le otorgaron hace poco más de un año. Y sabe que la única manera de corresponder a esta confianza son los buenos resultados. Toño lo ha hecho, es un gestor incansable, un político que ha dado muestras, que tiene dotes no solo de buen parlamentario, de buen conversador, de alguien que defiende con toda vehemencia sus posiciones, pero tiene la actitud para escuchar al otro, tolerante y constructor de consensos. Me da mucho gusto ver el crecimiento en todos los terrenos de Toño Ixtláhuac. La gente de Zitácuaro y el distrito tan grande que él con toda legitimidad y con todo derecho representa, tiene motivos fundados y abundantes para saber que al depositar confianza en él hizo bien, que acertó. Y vienen por delante dos años más que son retadores, seguramente difíciles, pero los vamos a librar, vamos a afrontarlos con éxito porque gente como Toño, que le aporta mucho al grupo por su capacidad de hacer amigos y porque es un elemento para la integración, no solo de los PRIistas, sino de los 500 que integramos esta Cámara, va a seguir dando mucho de qué hablar. Mucho y muy bueno. Felicidades Toño y felicidades a ustedes que confiaron en él. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!